Viernes veintinueve de julio Don Omar en concierto Don Omar en concierto El Rey de Reyes Lo inesperado llega a Knoxville Muchos planearon su llegada Pero solo la rumba, el club número uno en concierto Te trae al Rey de Reyes Don Omar en concierto Don Omar Don Omar en el Knoxville Expo Center Viernes veintinueve de julio Don Omar en concierto En vivo Cincuenta y cuatro cuarenta y uno Clinton Highway en Knoxville Boletos ya están a la venta Informes y reservaciones Ocho sesenta y cinco Siete cero cinco Noventa treinta y cinco Ocho sesenta y cinco Dos cero cero Noventa y tres veintidós La rumba te invita Noventa y cuatro cero 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 ¡Gracias!